¡No te vas a ganar! ¡Jugáme mi corazón! Te sigo a donde vas Y cada vez te quiero más Los técnicos se van Los jugadores pasarán La hinchada quedará Y nunca te va a abandonar ¡Vamos Gaucho, vamos! ¡Que tenemos que ganar! ¡Y vamos a dar la vuelta! ¡Por todo Tucumán! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Claro que sí el cuerpo comenzó los puertos de finales ¿��cas cu pertinco a los comienzos? ¡Gracias por ver el video!